Señoras y señores, la orden del juez y el partido marcha. Prefiere el cambio de frente. Tiro con la pelota. Córner, ahí tiro de esquina. Va el centro, va... Córner, señores. Viene el centro. El córner de Mínez para el frentazo. Atención. Va el centro. El árbitro cobra, tarde pero cobra. ¡Dimbele! ¡Pero por afuera no hay nadie! Por afuera. Buen chiste. Primero de este hombre. ¡Dimbele! ¡Aspiro libre! ¡Aspiro libre! Impecable el defensor. Para no ser tan rectos, ¿no? Por lo menos decía eso. Ese era el gesto, Marcelo. Efectivamente. Mucho para que abran la cancha. ¡Qué jugadores! Corta bien la defensa. Falta, ley de ventaja Si no pasaba la pelota O si pasaba la pelota Me parece que no pasaba Si soco Está habilitado Y está La pelota que se va al techo Y esto es arco Profunda la pelota De alta escuela el juego Realmente La pelota va allí Y Kiko Si soco Dembélé Hay falta para mí anterior Falta El árbitro dejó seguir Impecable el defensor Hasta en las urgentes Hasta en las que hay que llamar a la ambulancia Han sacado todo Dembélé Me ha metido muy bien Atención In mente una Y está Aaaaaaah Aaaaaah Meta en el huelloso Se acaba el tiempo Habrá córner supongo Verá Tiro de esquina señores El centro El centro que va El cambio de frente Está rechazando Pasado los 40 minutos Del primer tiempo Gran recuperación Métala que algo sale Ahí está El centro Pinchadito 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 Pegale Otro centro más Demasiado fuerte el pase Pinchadito Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo Algo de las buenas figuras, insisto en algo, a mí El ritmo que ha tenido este equipo, la velocidad Señores, segundo tiempo en marcha Dimbele Alder Weirel Sissoko Bueno, era un momento que con tanta falta, por más que cambien Los infractores, tendrá que empezar a amonestar La perdió Hay tiro libre, señores Allí llega por esa pelota El pelotazo largo otra vez Que lo comió Afuera El pelotazo Eso debiera ser la amonestación No dejaba, pero tiene razón No dejó avanzar el contratado, debió amonestar recién Ahí está No dejó No dejó Lo tenía Lo tenía, eh Era gol, que clarito lo deja Qué mal le pegó Qué mal le entró A buscar por ese lado La pelota La pelota la va despejando Te digo Te digo, las das milimétricas, eh No se le escapa un pase No dejó La pelota la va despejando No te le escapa un DIF Un beso Qué mal le待って Eso XL Vamos a iniciar Levante ChII Para Poy Quero � La pelota ya la va sacando La pelota la va sacando Gran recuperación Sissoko ¿Cuánto va? Pregunto amigo mío 30 Sissoko Sissoko Está habilitado ¡Y está! ¡Uy qué pelota! ¡Me tiró la tensión! ¡Córner! ¡Es un cambio! ¡Va al centro! ¡Va! ¡Ahí está! Me gusta cómo presionan los defensores Con la velocidad Sissoko Habrá tiro libre señores Tarjeta amarilla El tiro libre El centro que viene ¡Trabó! ¡Luchó! ¡Ganó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hacía está! La perdió Un fracción ha marcado el árbitro Atención, tiene su gol, un atrevido Afuera, afuera, remate Impecable los defensores Hasta en las urgentes Hasta en las que hay que llamar a la ambulancia Han sacado todo ¿Habrá tiro libre señores? El problema es en el tobillo De todas maneras llegó con lo justo Para este partido con una molestia muscular Ahí está Señores por primera vez en velocidad La pilota la va a sacar Ah bueno, con pifia Señoras y señores Suena el silbato Se acaba de terminar el partido ¡Gracias!